Escuchamos y con bastante atención lo que indica en este momento el canciller del país sobre los hechos violentos registrados en octubre del 2019. ...de Yanine Áñez. Uno, dos, que en esa participación, que en ese hecho, en ese hecho, tuvo una participación radicalmente importante, quien hasta hoy ha estado señalando que era absolutamente inocente en sus declaraciones vertidas hace pocos días atrás ante las investigaciones que realiza Fiscalía por esos lamentables hechos. Me refiero al general de la Fuerza Aérea, Jorge González Terceros Lara. En mis manos tengo un documento, tengo una nota que ha sido enviada el 13 de noviembre de 2019. Es una nota dirigida precisamente por el general de Fuerza Aérea, Jorge González Terceros Lara, comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana de entonces, el 13 de noviembre de 2019. Se la dirige al señor Normando Álvarez García, que en ese entonces era el embajador de la República Argentina en Bolivia. ¿Y qué les dice en este texto? Se los voy a leer las partes sobresalientes. Excelentísimo señor embajador, a tiempo de hacerle llegar el más cordial saludo, tengo bien dirigirme a su distinguida persona a objeto de agradecerle por la colaboración prestada a esta institución armada en el marco del apoyo internacional entre nuestros países. Así mismo, dice la nota, me permito comunicarle que se recibió el siguiente material bélico y para ser más concretos, ese material bélico eran 40.000 cartuchos AT-12 quebrados 70. Hace mención también esta nota que se las vamos a dejar a otro material que son gases lacrimógenos de diferente tipo de granadas de gas. Pero resaltamos que la Argentina presidida por Mauricio Macri le dio a las fuerzas militares que reprimieron la protesta social El año, en noviembre de 2019, munición letal, el 13 de noviembre de 2019 se lo agradecía El 15 de noviembre de 2019, dos días después se producía la masacre de Sacaba Unos días después, el 19 de noviembre de 2019 se producía la masacre de Sencata y en el intermedio la represión militar-policial en diferentes escenarios de nuestro país de la protesta social ante el rompimiento del orden constitucional Hoy estamos indignados porque estamos advirtiendo que la conducta de un gobierno extranjero ha colaborado para concretar graves violaciones de derechos humanos Por un lado Por otro vemos que la conducta de gente, de personas como este general de la Fuerza Aérea, Jorge González III Lara que ha estado pregonando su inocencia no es tal Aquí lo tenemos por escrito con membrete de la Fuerza Aérea Queremos señalar que vamos a pasar esta información a las autoridades que están llevando la investigación en fiscalía, en juzgados porque consideramos esta situación de extrema gravedad y absolutamente inaceptable porque es una contribución ha sido una contribución para que se cometan graves violaciones de derechos humanos por un lado y por otro que se atente contra la soberanía y dignidad nacional Esto es lo que queríamos compartir con ustedes compañeros y compañeras de la prensa La palabra del canciller del Estado Rogelio Maita asegurando que ha mostrado una nota en la que en noviembre del año 2019 el gobierno de Argentina presidido aquel entonces por el expresidente Mauricio Macri de Argentina envió munición letal dice además de otros elementos antimotines a las Fuerzas Armadas del país es lo que acaba de informar la autoridad